¿Cómo se hace el fútbol? No, ahora ya hay más ayuda, ahora hay apoyo, ahora hay apoyo de jugadores que están ejerciendo, es futbolista y público en general. ¿Ha tenido contacto con los jugadores actuales para que le brinden el apoyo? Claro que sí, ya el día martes nosotros vamos a brindar un informe de quiénes son las personas que vamos a comenzar este movimiento. Ahorita solamente tenemos futbolistas, los futbolistas un poco temerosos, pero sí, vamos, van a estar de frente en este movimiento. Doctora, quizá la gente se pregunte, ¿por qué una mujer, un licenciado femenino, da la iniciativa de hacer esta campaña? Yo soy fundadora de FAVOL. Lo mismo que estoy haciendo en este momento, David Paniagua hace 14 años me lo enseñó. Él me dijo, señora Glenn, si usted vaya adelante, como mamá de futbolistas vaya adelante, que a usted le van a creer, a nosotros no nos creen, entonces tampoco les pregunté por qué no les creían. Claro que sí, porque mis hijos son futbolistas y por eso encabecé ese movimiento hace 14 años. Y así se reaporturó FAVOL. Ahora lo mismo vamos a hacer, pero ya para sacarlo. Tucho empezó a reclamar, esto como que creyó más coraje también. También, mire, o sea, no pueden llegar a esos insultos, ¿no? La dirigencia es FAVOL, decir mi plata, mi plata, yo lo escuchaba que decía, y sin embargo no es plata pues de ellos, es plata ajena. Y de la plata ajena no puede decir usted nunca mi plata. 14, yo jugué 18 años al fútbol profesional, ya los conocía. No tengo ningún problema, que quede bien claro, o sea, ningún problema. Yo hablo de Milton Belgar, se me paran los pelos, de saber lo que fue Milton en las canchas y todo esto, ¿no? Es lo mismo con David. Yo salí al paso porque me molestó cómo se estaban insultando y sobre todo a un tipo que es correcto. O sea, lo conocemos a Tucho y ustedes lo conocen desde toda la vida, desde jugadores hasta técnicos. Una persona derecha que siempre fue recto y no se merecía estar en este tratamiento. Entonces, hay un momento donde hay que decirles las cosas. ¿Y por qué se enojan entonces? Pues, ¿no? Como el pueblo arrepentido, no tengo nada que ver, pero ya basta, ¿no? Siempre hay, lo mejor es un cambio. Yo nunca supe de una elección. Y el otro día entrevistaron a un jugador que inclusive le pregunté, ¿cuándo se le da elección? O sea, cuando me tocó hacer dos juicios con FAVOL a otro club y salí para atrás. Esa es mi versión que yo tengo. O sea, que tenían que darme un monto de plata y cuando fue FAVOL a defenderme todo, salimos perdiendo. O sea, yo digo salimos perdiendo porque me dijeron que no podían hacer nada. Te te hablo una deuda, a ver, de 20 mil dólares y que te paguen seis. O sea, perdimos. No sé cómo lo perdimos el juicio, cómo el jugador en ese momento anda de un lado a otro o hay recursos. Entonces, uno lo dejó. Entonces, yo esa versión la tengo y la doy aquí, cara de frente a Milton, a David, que como digo, no tengo nada contra ellos. Pero ya es el momento de que se reforme. No puede la gente estar en un sitio tanto tiempo, ¿no? Y que no haya elecciones y todo. Y por último, yo tengo la potencia de decir porque durante 15 años yo ponía 20 dólares. O sea, tengo, pues no, porque eso no sé cómo será ahora. Mira, yo estoy desligado. Pero antes se ponía 20 dólares, pagaba el jugador, el que ganaba más de mil dólares y 10 el otro. Ahora no sé cómo será. Entonces, yo durante más de 10 años yo ponía mis 20 dólares. O sea, son 200 dólares al año que daba. Nunca me rindieron cuenta. O sea, nunca supe para qué se hacía, digamos, también. O sea, hay muchas cosas, mucho cuestionamiento. Entonces, hay que verlo por ese lado y ver la manera de que se hagan elecciones, de que se reforme esto. Y que, bueno, si tiene que venir gente, otra gente, que lo que venga, pues, ¿no? ¿Está de acuerdo con eso? Claro, perfecto. Yo estoy de acuerdo en ese movimiento que se está dando y apoyamos en ello. Bueno, apoyamos y apoyamos porque se metieron con la persona que no tenían que meterte como Tucho. La verdad es que esa es la realidad. No se debieron meter con personas correctas y que no, intachables en el fútbol, en su dirección técnica. Entonces, ahí es más la molestia, ¿no?